Cuba Cuba Qué linda Sí, Willy Pero oye esto Bonito es Calabazar Y el Valle de Yumuri Los Arcos de Canací Real Campilla y Limonar Son muy dignos de admirar Piñales y Guajaibón El Perico y Bolondrón Y la histórica Majana Willy y Chirino me habana No admite comparación Cuba, qué lindos son Tus paisajes, Cuba, qué lindos son Oye, negra Cuba, qué lindos son Escucha lo que voy a cantar Cuba, qué lindos son Es muy bonito Nicarón Pinar del río Las Villas El salto de la nabanilla Y la cruz de Miradero Caldenas y Varadero Y la playa de Lancón Palma, Soriano, Morón San Luis y la Mejorana Pero a la Habana, mi hermana No admite comparación Cuba, qué lindos son Chúpame, sabes, Cuba, qué lindos son ¿Qué tú crees que me ganaste? Oye lo que traigo pa' ti Cuba, qué lindos son Qué bonito es el Caney Guantánamo, Caimanera Cien fuegos, Cristo, Yateras Y el pueblo de Babiney Qué bonito es Camagüey Cidra, Caimito y Rincón Muy lindo es Consolación El tuyo, Willy Artemis de Guanajay Pero de Abana, compay No admite comparación Las dos son lindas Y pa' mí, y pa' mí ¡Vamos! 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 Cuba, qué lindos son Tus paisajes, Cuba, qué lindos son Esa es la tierra del mambo Del cha-cha-cha Del agua del cha Esa es la tierra del sol Cuba, qué lindos son Tus paisajes, Cuba, qué lindos son El que linda es Cuba Yo quiero morirme en Cuba Señores, añoro a Cuba Cuba, qué lindos son Tus paisajes, Cuba, qué lindos son Cuba linda, Cuba bella Tus paisajes, yo los quiero Yo te adoro Por ti yo lloro Rompe lo que te apago Siempre te lo estoy diciendo Me tan grito, Celia A soja Otra vez, por si acaso Eso es ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lío! ¡Uh, ya! Tus paisajes, Cuba, qué linda Tus paisajes, hay tus mujeres Tus paisajes, tu manicero Tus paisajes, Cuba linda, Cuba bella Cubito por ti yo muero Tus paisajes, tus hombres son caballeros Tus paisajes, tus palmeras altivas Tus paisajes, Cuba linda Tus paisajes, tus paisajes Tus paisajes, tus mujeres Tus paisajes, tu caballero de París Tus paisajes, tu rumba y tu aguancón Tus paisajes, oye, cómo digo yo Como Cuba, no hay Cuba Ay, como Cuba, no hay Cuba Ay, como Cuba, mi Cuba Tus paisajes, Cuba Qué lindos son Tus paisajes, vaya, qué lindos son Tus paisajes, qué sabrosos Tus paisajes, qué sabrosos Tus paisajes, ya va Tus paisajes, a soja Tus paisajes, tus paisajes Tus paisajes, tus paisajes Tus paisajes, tus paisajes Tus paisajes Gracias.